No sé si está grabando, hermano, tío. Gocho, dime si está grabando. Sí, está enchufado. ¿Pero pone grabar en rojo? Sí, hay algo en rojo. Pone grabar, sí. Dile que espera, que si no, no grabamos nada. ¡Espérate, José L! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, José L! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!